¿Qué haces tú en casa? Hermano, ¿qué haces en casa? He llamado a Colmson y Larry. Está allí sentado. ¿Haciendo qué? Haciendo nada. Fumando. ¿Dormía? Estaba fumando, Choban. Nadie fuma dormido. ¿Habéis reñido? No hemos reñido. Creo que no hemos reñido. ¿Hemos reñido? ¿Por qué no me ha abierto la puerta? Puede que ya no le caigas bien, hermano.